Amigos de Atomics y Gamers, ahora toca el turno de hacer el recorrido del South Hall, del otro lado del Centro de Convenciones. Ya les mostré donde estaba PlayStation, Nintendo. Ahora vamos a ver aquí donde está Xbox y otras compañías, Third Party. Es más grande aquí, según yo, y también está igual de lleno hoy, el segundo día de tres. Pero vamos a ir rápido porque aquí está Square Enix, Japón. Y bueno, vemos que ahí está Life is Strange, Final Fantasy XII, lo que es Dissidia, Stormblood, también está por allá la expansión. Y la verdad es que el bot de Square Enix siempre está bien bonito, siempre está lleno. Obviamente muchísimas cosas de Final Fantasy, mucha fanaticada. Y pues está bastante grande, de hecho vamos a ir por acá para después ya mostrarles el de Xbox que está justo del lado izquierdo. Enfrente del de Square Enix hay uno que está padrísimo y tienen una activación, o mejor dicho, como un Photo Opportunity, que está increíble. Y quiero que lo vean, se trata de Monster Hunter World. Está épico, de verdad está épico en el stand de Capcom. Después de Square Enix, como le digo, mejor vámonos al de Capcom, vean qué increíble está el juego que presentaron en la conferencia de PlayStation. Está increíble, está padrísimo. De hecho es de los más solicitados durante L3. Que todo el mundo se tome la foto. Está increíble. Luego mira a Coca-Vente de este lado. Capcom está promoviendo tres juegos principalmente durante L3. Monster Hunter World, Marvel vs. Capcom Infinite y Mega Man The Legacy Collection 2. Acá están todas las estaciones de Marvel vs. Capcom. Y aquí está otro lugar donde puedes tomar fotos. Capcom siempre lo hace muy bien en ese sentido. Te da como la chance de tener grande recuerdo, tomarte fotos. Aquí está el demo jugable. Está bastante solicitado. Y aquí está justamente el enemigo principal de Marvel vs. Capcom Infinite. Con la pantalla acá arriba que estamos viendo en tiempo real. Pues aquí te formas, está rápido, te toma la foto y vamos. Pues ahí está Yoshinori Ono. Vean lo feliz que está. Siempre sonriendo. De verdad lo amo. Es increíble. Y a ver si puede... Estamos dando saludos. Qué chido. Bueno, conseguimos un saludo de Yoshinori Ono. Ahora, los que le quieres mostrar de Capcom es toda la mercancía que trae cada año. Siempre se raya, siempre se rifa. Y de verdad uno quiere dejar aquí la cartera porque tienen cosas increíbles. Obviamente pesejando el 30 aniversario de Survivor tenemos Pops. No hay unos Funkos. Y las figuras de edición especial que tienen, por ejemplo, de Evil Reel. Está increíble. La neta es que sí, sí uno quiere dejar aquí toda la lana. Están chidísimas. Ahí atrás estamos viendo justamente como estas lámparas. Que de hecho ya vendemos unas así similares también en Gamers. Entonces, por igual si las quieren checar. Tenemos figuras también Street Fighter hechas por Bandai. Y esto es lo que más me llama la atención a mí. Que de verdad está increíble. La ropa que está haciendo la marca Diesel para Street Fighter por el aniversario. Chequen nada más. Acá en la parte inferior. Los tenis. Que dicen Power en la suela. Y las playeras. Esta roja está increíble. Y también los jeans que tiene aquí como la marca justamente de Río. Los calcetines. La neta que gran línea está de Street Fighter que está trabajando la marca de Diesel. Muy rifada, muy chida. Más figuras por acá de Street Fighter. Palancas especiales. Aquí es donde vienes tú como prensa. Para que te dejen pasar y allá puedas jugar tranquilos y hacer filas. Y acá tenemos más figuras de Capón. Esta está increíble de Dante. De Devil May Cry. La neta está bien bien chida. Y abajo tenemos la de Amaterasu. Perdón. La Amaterasu. Sí, de Okami. Esta está preciosa. Es de las mejores cosas que he visto yo en este E3 definitivamente. Está increíble. Vean el tamaño, el acabado que tiene. Simplemente está fantástica. Yo creo que todo fan de Okami si la ve se vuelve loco. Es de las mejores cosas que he visto en el E3. En serio que ha traído Capón. Está preciosa esta figura. De este lado tenemos cosas de Resident Evil. Está buenísimo ese nendro de Chris Redfield. Está bien bien chido por el 20 aniversario de Resident Evil. Ahí está la figura de Leon. Con su chaqueta clásica. La de Ada Wong. Tenemos más figuras pop de Resident Evil. El clásico gorrito. La cartera. El llavero. Por ahí está Nemesis. Una máscara de Nemesis. Y de este lado tenemos una vitrina dedicada a lo que es Mega Man. Con muchas figuras. El vaso está increíble. La taza. Y las playeras están muy muy padres. El gorrito también. Los peluches. La verdad es que Caponeta sí se rifa siempre en cada E3. Con toda la mercancía que trae para mostrar. Algunas ya está a la venta. Otras la verdad es que más bien las puedes preordenar. O hacer tu prevento. O apartarlas aquí. Y otras son cosas que muestran que van a salir a futuro. Pero bueno. Más cosas de Mega Man. Aquí está jugable la segunda parte. De la colección que anunciaron hace algunas semanas. Y este está bien chido. Que es también un photo opportunity. Para que aquí. Pues igual todo el mundo se forma. Se toma foto. Y está poderísimo. O sea. ¿Cómo lo crees? Imagínate uno así en tu cuarto. O sea. En tu Man Cave. Imagínate tener así un Mega Man. Estaría increíble. Estaría increíble. Está bien chido. La neta. Todo el mundo se está tomando fotos. Y luego. Aquí al lado tenemos a Ubisoft. Cada año. Tiene el mismo lugar. El mismo booth. No ha cambiado nada. Y la verdad es que los más populares. Está ahí Assassin's Creed Origins. De Crew 2. Tenemos por allá. Far Cry 5. Modern Rabbids Kingdom Battle. Que fue anunciado durante la conferencia. Que la verdad está teniendo muy buena recepción. Un gran éxito. Muchos han formado justamente para probar eso. En el Nintendo Switch. Y qué más les decía. Far Cry está por allá. Creo que también está por aquí. Skulls and Bones. El nuevo juego de piratas que anunciaron. Y qué más. Ah. Y ahí está. Una tienda de Ubisoft. Si quieren vamos a verla. Para que chequen la ropa. Porque por ahí me dijeron. Que tiene mercancías bien bien chidas. Sí están algo caras. Pero bueno. Qué tal este auto. De Project Cars 2. No sé si se pueda tocar. Yo creo que no se puede tocar. Mejor no. Pero bueno. Siempre hay el. Este McLaren. Está espectacular. Pero ya está muy manoseado. De coca. Se me hace que. Ya alguien le puso ahí la mano encima. Pero bueno. Ahí está jugable Project Cars 2. A ver si nos dejan entrar a la tienda. Nada más rápido para ver. No nos queremos saltar la línea. Pero nada más queremos mostrar. No sé si nos dejen. A ver si nos dan permiso. Yo creo que sí. O a la mexicana nos metimos. ¿Por qué no? Está bien. Chequen la ropa que tiene. Nos saltamos. Está padrísimo. Obviamente todo esto es de Watch Dogs. La sudadera está increíble. ¿Qué más tenemos aquí? The Assassin's Creed. Esta gabardina está preciosa. Está buenísima. Más figuras. The Assassin's Creed Origins. ¿Qué más? Bueno. Playeras. Playeras. Dijes. La neta sí está bien. Que de hecho eso es algo que me sorprende. Porque hace unas semanas anunciaron que en este 3 por primera vez las compañías iban a poder vender mercancía. Y se me hace muy curioso que solo unas cuantas compañías están teniendo goods o stands. Uno de ellos es de Tesla. Otro es Ubisoft. Pero hubiera estado increíble que Nintendo tuviera. Pero no hay. Playeras. Que valen 20 dólares. Creo que no está mal. Esta camisita está padre. Este chaleco. Si eres fan de Assassin's Creed creo que sí te vuelves loco definitivamente con estas cosas. Y bueno. Pues ahí está la tienda de Ubisoft. No está tan llena como me imaginaba. Creo que es la fila justamente para entrar. No. Si hay un poco de fila. Pero bueno. Ahí está. Eso es Ubisoft. ¿Qué más? Namco de este lado. Que también trae cosas ahí bien buenas como les decía. Breakards 2. Pero hay dos juegos que están siendo una sensación en este momento para Namco. Uno de ellos es Ni No Kuni 2. Revenant Kingdom. Que por si vamos a verlo. Y te puedes tomar de hecho una foto que está muy padre. De hecho la línea está cerrada. O sea ya no van a aceptar más gente. Metemos por aquí. Y aquí es donde la gente se toma fotografía. Por ejemplo bueno. Acá está padrísima. Entonces. Pues hay un chorro de banda que está tomando fotografía aquí. Está lindo. Está lindo. Nos sentamos. Nos sentamos. Nos seguimos. Es igual. Yo creo que se va a tardar mi amiga. Así que. Bueno. Ahí está. Para tomarse foto. Luego. Aquí viene lo importante. Aquí está uno de los juegos más concurridos. Y más solicitados por todos. Acá está Dragon Ball FighterZ. Las filas para jugarlo son una locura. Vean. Allá está. Nosotros ya lo vamos a probar obviamente. Acá a puerta cerrada. Pero bueno. De verdad no saben la cantidad de filas. Para jugar justamente este título. Que fue anunciado durante la conferencia de Xbox. Y que ha tenido un gran recibimiento. Sobre todo por los fans de la serie del anime. Están fascinados. Están muy muy contentos. Y se ve increíble el gameplay además del título. Luego. Acá enfrente. Luego. Aquí enfrente está. Uno de mis boots favoritos. El de Bethesda. Vean. La activación que tienen para Wolfenstein. Es un diner. Muy clásico. Como muy entre. Pues no sé. Como muy muy muy. Pues sí. Antiguo. Muy viejo. Similar a lo que vimos justamente cuando presentaron el videojuego en el trailer. Y lo mejor de todo es que allá adentro juegas Wolfenstein. Pero. Puedes hacerte malteadas. Lo cual está increíble. Allá al fondo puedes hacer malteadas. Entonces. Mientras estás jugando. Te estás echando una malteada. La gente está bien bien chido eso. Gran gran boot. El de Bethesda para Wolfenstein. Aquí enfrente está Quake Champions. Que lo están promocionando mucho. Este juego es focado para PC. Que es un. FPS arena. La beta estuvo activa hasta hace poco. Varias. Durante varias semanas. Luego tenemos mural de Wolfenstein. Y esto. Me fascina. Esto me encanta. Vean este Xbox One. Temático. Especial de Wolfenstein. Con el control también. Está padrísimo. Aquí tenemos. Una experiencia de. Evil Within. No se puede jugar. Solamente la gente lo puede ver. A puerta cerrada. Y bueno. Vamos a ver que tal. Y tenemos un Playstation 4 Pro. También tematizado. Con Evil Within. Que la neta está bien chido. Si nunca jugaron el primer título. Se lo recomiendo ampliamente. Es un gran gran sorbador a horror. Yo quiero tomarme una foto. Así que. ¿Puedo tomar una foto? Ok. Vamos a hacer la activación. Vamos a dejar la mochila. Be careful of that side brother. Ok. Y listo. Thank you. Ya me tomé la foto. Obviamente aproveché. Porque me gusta mucho Wolfenstein. Así que. Ready? Ok. Bueno. Entonces acá ya que te la tomas. Pues te tienes que poner tu mail. Y todo eso. Y bueno. Me la voy a mandar. Entonces. Me pongo que sí. Le puedo poner que me la mande. Puedo poner mi correo. Oye. A ver si. Ahí voy. Espérenme. Espérenme. Ahí voy. Listo. Para que le imprimen la foto aquí. Ah ok. También la puedo imprimir aquí. Entonces ya me la mandé al correo. Ya la imprimí. Vale. Buenísimo. Gracias. Bueno. Ya está. Y solitas ahorita me la dan. Ah buenísimo. Entonces hay que esperar la foto. La neta. Me tenía que tomar la foto aquí. Porque me gusta mucho Wolfenstein. Así que. Ayer estaba muy lleno. Aproveché para hacerlo ahora. Y bueno pues. No sé qué procede. Que me la entreguen. O no. ¿Por qué te cerraron la pantalla? Sí. Pero no. Sorry. Voy a ir a ir a algún lugar. Pero no sé. ¿Qué es lo que hay que hacer? Supongo que hay que pedirla. O no lo sé. No lo sé. No lo sé. Sí. No lo sé. Me pregunto. Aquí está. Perfecto. Aquí está. Gracias. Aquí está. Vamos a verla. No hay nada. Cool. Nice. Ya tenía una con un Revenant de hace dos años. Ahora ya tengo esta de Wolfenstein. Está cool. Pero de todas formas me la mandé al correo. Creo que se va a ver mejor. ¿Qué más? De este lado me parece que empieza la parte de Elder Scrolls. Con Heroes of Skyrim. Que es fuego de cartas. Tenemos Morrowind. La expansión. Ahorita les muestro la parte de VR. Pero quiero que vean. Bethesda es que trae tiendas. Y está increíble. Tiene productos. La neta sensacionales. De todas franquicias. Aquí ya me tiraron a V.J. Vlaskowitz. La neta que mal plan. Pero bueno. Está increíble este muñeco. Va a estar a la venta. Me parece que va a estar como en dos mil pesos. Y vean la chamarra. Que está increíble clásica al personaje. Su playera de Airborne. De hecho. Ahí están las playeras que están vendiendo aquí en el show floor. De las franquicias de Bethesda. De hecho. Que me parece que son dos por treinta dólares. Tienen calcetines. Gorras. Parches. Tienen cosas bien bien chidas. Que la neta. Si uno viene dejando aquí la cartera. Vean. Lástima que en una calcetines de Doom. Bueno. Pero hay libretas. Les digo gorras. Libros de arte. Las playeras más chidas. Por supuesto. Creo que son. La de Wolfenstein. Y. La de Evil Within 2. Bueno. Y por supuesto. Las de Fallout. Están bien padres. De hecho. Ya se están acabando cosas. Aquí había algo. Creo que ya la sacaron. Se están acabando. Porque las filas estaban chonchas. Libros de arte. De sus juegos. Guías. Más figuras. De edición especial. Vean. Guías. Réplicas. De la Blaster. Más figuritas. Siempre tienen cosas bien bien chidas. La neta. Bethesda. Y la traía tienda. Es lo que les digo. Hay polishers que traen tiendas. Pero no todos están tan buenos. Bethesda está bastante padre. Y de este lado. Tenemos la experiencia VR. Aquí la gente se forma para jugar Doom. Para jugar Fallout. En el dispositivo de realidad virtual de HTC. Ahí se necesitaba bastante espacio. Entonces. Bueno. Pues igual. Mucha demanda justamente por el VR. En México apenas va a llegar el dispositivo. Pero bueno. Ahí lo tienen. ¿Qué más? Luego de este lado. Aquí está el bus de Warner. Warner trae dos títulos. Shadow of War. Y los Lego. Que nunca pueden faltar. Ahorita vamos a echarles un vistazo. Acá está el stand de Twitch. Por allá. Juegos independientes. Allá está el fondo. Lo de IndieCade. Donde todos los desarrolladores independientes. Muestran sus títulos. Y aquí está Lego Dimensions. Lego Modern Super Heroes 2. Y bueno. Lego es bastante popular. Sobre todo en los chavitos. En los gamers pequeños. Y acá tenemos un panel. Y están platicando todas las novedades de los nuevos títulos. Por ejemplo. Ayer hicieron un panel de Shadow of War. Ahí con orcos. Y estuvo bien bien interesante. Ahorita está. Ahí que hay un torneo de Injustice. Aquí del lado derecho. Está Activision. Que trae dos juegos. Destiny 2. Ahí lo pasa. Está jugable. Y está el nuevo Call of Duty. Que la neta se ve bien chido. Ya lo jugamos. Ya lo probamos. Y la verdad está bien bien bueno. Ahí están las filas super chonchas para jugar el multiplayer. No está la campaña. Solamente se puede jugar el multiplayer. Que ya le probamos. Y de verdad está bien bueno. Luego. Hay mucha gente. Está llenísimo. En serio. Está llenísimo. No se puede ni caminar a veces. No se puede ni pasar. Pero. Quiero que vean esto. Como es lo mejor que tiene este lado del centro de convenciones. La activación de Shadow War. Está bien chida. Vean nada más el dragón. Está fantástico. Hay que formarse. Te montas. Le toman la fotito. Y listo. De recuerdo. La neta está increíble. Este dragón. Es de lo mejor. Junto con el que vimos en Monster Hunter. O de Worlds. Están bien bien buenos. La neta Warner. Si se está robando el show. Con esta activación de Shadow War. Que la neta está bien bien buena. Y vamos a acabar el recorrido de este lado con Xbox. Ya vimos Ubisoft. Capcom. Warner. Bethesda. Y vamos a hacer el recorrido con el stand-up de Xbox. Que es prácticamente el mismo del año pasado. Obviamente cambiando los juegos. Pero recuerda además. Que Xbox se mudó a este lado del centro de convenciones. Se salió. Ahora ya no están juntos. Nintendo. Playstation. Y Xbox. Está por separado. Pero de las mejores experiencias que tiene Xbox. Es este simulador de Forza 7. Que se ve espectacular. Quiero que lo veas. Entonces. La fila está súper choncha. Pero vean. O sea. Todo el movimiento que tiene. O sea. Este mecanismo. Por así decirlo. La asiento. La vibración. Hace rato tiene una cámara para que te grabaran. Pero el volante. Obviamente es profesional. Y seguramente tiene Force Beatback. Que sí que se regresa. Pero bueno. De verdad. Es fantástico. Esta activación que vemos acá de Forza 7. Y va a estar medio complicado entrarle por aquí. Pero bueno. A ver. Vamos. Forza 7. Como les digo. Está Crackdown 3. Que ya lo vimos. Ya lo probamos. Súper divertido. Súper divertido. Crackdown 3. La neta. Qué bueno que va a salir ya este año. Dragon Ball FighterZ. Assassin's Creed Origins. De Darwin Project. Y aquí está el escenario principal. Donde siempre está Major Nelson entrevistando a los desarrolladores de los juegos. Y bueno. Pues hay mucho. Muchas cosas. Sí es medio complicado transitar por aquí. Pero. Pues vamos a darle. Acá al fondo estamos viendo. Uy. Acá al fondo estamos viendo. Ah. El taller como para crear tus controles. Que también es algo nuevo. Y aquí tú lo puedes personalizar. Le ponen los. Color de los análogos. Del pack. De los bumpers. Como tú quieras. Y es como un taller. Ahí están las computadoras. Y de este lado. Estamos viendo. Dos cosas que son monstruosas. Dos PC armadas. Eh. De gaming. Es una locura. De verdad. Es una locura. Están. Están. De verdad. Están bien. Bien chidas. Están de otro mundo. Obviamente para. Para gaming. Y. ¿Qué más? Eh. Pues ahí está. Halo Wars 2. Uff. Yo ya. Ya perdí la cuenta de cuántos codazos me han dado. Y cuántas veces nos han pisado este día. Pero bueno. Eh. Fórmula 1. Muchos juegos independientes. Y. Pues le vamos a dar la vuelta. Así. Vamos a salirnos por aquí. Esta fila es para jugar Battlegrounds. Un título bien popular en PC. Que ahora va a llegar la consola. Y ahí está Sea of Thieves. Una de las propuestas. O más. O más cartas más fuertes. Y pues esto está padre. Como para tomarse foto aquí. Sea of Thieves. Que es lo nuevo de. Del estudio de Rare. Que llevan trabajando mucho tiempo en el título. Y que saldrá el próximo año. Pues creo que está padre acá. Si te gusta toda la onda de piratas. Y. Pues ya. Creo que así se acaba el recorrido. Del otro lado del centro de convenciones. Ahí están. Como lo ven ustedes. Qué les parece los woods. Cuál es su favorito. Cual creen que es el que ganó. Cuál es el mejor. Muchos están diciendo que el de Nintendo es el más padre. Eh. Pero bueno. Creo que también el de Warner. Ya vieron el dragón. El de Capcom también. Creo que hay unos ahí bien bien buenos. Y pues vámonos. Vámonos de regreso al Media Center. A seguir editando. Y a seguir chambeando. Pero ahí está. Ahí está el recorrido de lo que es el E3 2017. Una de las partes más importantes del E3. Es. Tomarte foto. O a interactuar con la gente que está cosplayada. Disfrazada de acuerdo al título que está anunciando. Hay muchos orcos por Shadow of War. Y vamos a meterse en una visión suicida de meternos con ellos o empujarlo. A ver qué pasa. Si le digo por atrás a ver si no se vaya enojo. Le hago así. No se vaya a enojar. Está pisando. Vamos a molestar a otro orco A ver si les parece bien Acá hay dos, acá hay dos más Vamos a molestarlos Vamos a meternos con él De hecho son tres No es cool ¿Quién hizo eso? ¿Quién fue eso? ¿Quién me lo hizo? ¿No? ¿Me lo hizo? No, no, no ¡Qué cruel! Pensé que estuviste aquí, pero no estuviste Lo siento Creo que sí Vamos a molestar a un orco más, si les parece bien Te puedes tomar fotos con ellos, pero a ver si me quieren highfabear No creo ¿Qué quieres? ¿Puedo? Si, high five Si, high five Cool Y tú, y tu increíble looking contraption ¿Quién se hace así? ¡Wow! ¡Es mueve en la cima! Ok Jajaja Acá hay más orcos Vamos a molestarlos Están muy enojados Están muy enojados ¿Dónde está la máquina? Están muy enojados ¿Por qué están tan enojados? No entiendo Están increíbles los orcos, están increíbles Y pues ya Creo que es lo único que nos encontramos por aquí Y de repente hay ese tipo de activaciones en E3 Así es como funciona No he visto a Persona de Assassin's Creed Pero bueno Ahí está ¿Acá qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ah, pues igual para tomarte fotos de Ni no Kuni ¿Dos? ¡Ay qué bonito! Miren la pareja ¡Ah! Y allá hay otro Photo Opportunity para Sonic Mania Vamos a verlo si quieren Ah, el tema es que tienes que saltar E intentar tocar el aro Ok, entonces tiene como una especie de resortes ahí la plataforma Y entonces justo cuando estás en el aire te toman foto Y... Lo conseguirá ¿Quién sabe? Si eres flaco o ágil yo creo que sí te sale Si no... A ver ya que salte ¿No salta? Una... Ah, esa está a la noche Vámonos pues Pues lo va a lograr o no, quién sabe Pero creo que pocas personas Y bueno pues ahí está Nos... Este ahí como segmento medio extraño Que nos encontramos a unos orcos Para que vean más o menos lo que va a ir por aquí en E3 Y pues ahora sí, vámonos Seguimos acá con la cobertura Desde el centro de convenciones Dale No